Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal de Master of the Minion desde Fitchman Creed Ballet 2, el prólogo, ¿vale? Básicamente, este jueguecillo, igual que he hecho con otros, es una demo, ¿vale? Que la tenéis gratuita en Steam, ¿vale? Me la pasaron en su momento para que hiciera también un vídeo de primeras impresiones Y bueno, pues como siempre voy tarde, ¿vale? Pero bueno, el caso es que aquí lo tenéis Y bueno, pues vamos a verlo un poquito Básicamente, a nivel de lo que son las opciones de menú Tenemos bastantes opciones, ¿vale? Vemos que tenemos por aquí el tema de controles Vemos por aquí lo que es el tema de vídeo Para, bueno, pues un poco lo que vemos siempre De sincronización vertical, el anti-aliasing, ¿vale? Lo normal de cualquiera de las opciones de vídeo A nivel de sonido, aquí ha habido una cosa que me ha resultado curiosa ¿Oís? ¿Vale? Un poco para que veas por dónde están los niveles Directamente tienes ahí esa foto Y luego por las opciones de idioma Que bueno, yo obviamente lo tengo puesto en español Pero tenéis bastantes opciones diferentes ¿Vale? Esto, por favor, vuelve al castellano A ver si no, no sé, quitarlo luego Porque esto es como cuando lo cambias en el móvil Bueno, tenemos subtítulos Tanto para las canciones como para el diálogo Así que vamos a tirarle Y vamos a jugar el prólogo A ver qué no está este juego Estéticamente yo digo que va a ser muy chulo ¿Vale? Va a ser muy chulo Lo poquito que he podido ver Súper chulo Evidentemente ya nos están diciendo Se puede jugar con mando o con ratón Y es que fijaos la estética, ¿eh? O sea, me llamó muchísimo la atención cuando lo vi Y lo único que me suele pasar habitualmente Que solicito normalmente a ver si me pueden dejar probar el juego Pero claro, me mandan una demo Entonces, bueno, pues probamos la parte que me dejan Evidentemente Pero que siempre me pasa igual Que me pienso que me han concedido el juego Y luego después no Es una demo Pero que sin problema ninguno Que lo vamos a disfrutar exactamente igual Vale Está todo dibujado, tío Espectacular X2 El pensador está listo en tu mente ¿Estas realmente bien? ¿Era a la buena idea? No te preocupes, Piper Este sueño es solo una pequeña risa Vale, empezamos a la parte de abajo ¡Hahahaha! ¡Hahahaha! ¡Es Black Death awaits you! ¡Sus walk towards the dark, you light-headed fools! ¡Dosens look so small to me, Dusty! Relax, you nugget! That's easy for you to say. You're the mind's courage! The Black Hog is a recurring nightmare. He comes around every time the mind is under a bit of stress. Let's find a way to lighten the mood Periferia cerebral Oh dios pero que Vale WSD Tenemos que encontrar al cerdo negro Vale tenemos ataque Y tenemos para rodar lo que hemos visto antes Me está recordando muchísimo a Bastion Esto se va a romper Esto me imagino que habrá que encenderlo ¿Verdad? Vale Una batería de sinapsis Ojo, ojo Vale, es que no me quiero acercar mucho Porque no sé hasta que punto Hasta que punto hace daño Vale, está en la batería Si no existe en dios Vale Estéticamente es la leche Madre mía Que le he dado Le he dado el espacio Y no estaba seguro De lo que estaba haciendo Pero si la llevo Ah vale Abrí el inventario Bateria azul Vale ¿Esto que es? Neurones de resistencia Vale Me imagino que habrá que darle Vale Y esto que es la vida ¿No? Entiendo Vale Pues son neuronas de resistencia O sea que tenía pinta La vida la tenemos a la izquierda Representada con esa especie Como de De turbina Bastante chulo Esto fuera ¿Esto qué es? ¿Suelta algo? No, simplemente se apaga Vale De momento como es el tuto Me imagino que nada de todo esto Nos ataca Esto Lo primero que nos va a atacar Vale Perfecto Se ven bastante bien Los ataques Vale Bien Y esto Esas perlitas blancas No sé para qué son Vale Aquí está la sinasis Esta Vale Hay que volver por aquí Fuera ¿No? Entiendo ¿O qué? ¿O no? Como lo estoy inventando Es que como Como hace efectito Como de Vale Hace efectito Como de que Tengas que poder pisar ahí Sobra que ir a por otra batería ¿No? Me imagino Una toma cromática A ver Enchufa de batería naranja Ah Si esta se activa con una naranja A ver Batería naranja Ok No me acabo de enterar Para qué acabo de hacer esto O sea Lo prometo Blocked We'll need another Orange battery Vale O sea esta La tengo que poner Y a ver Pregunta del millón ¿Yo puedo poner esta Batería naranja Aquí? Esto lo dejamos aquí Venimos a por esta Vale Tiene también ese componente De puzzle Así que Guay Vale Ponemos la batería azul Ya lo he entendido O sea que Puedes ponerle cualquier Batería en realidad A eso Ok Habrá algo que nos hayamos dejado Pero bueno Pasa mal Ah y canta Perfecto Es un cerdo cantarín No se que hay que hacer aquí No parece que me esté haciendo daño O sea Cada vez que le golpeo Me hace daño a la min Ah vale Ya Ya Los bichos cantan O sea ¿Qué es esto? Estéticamente está súper chulo Me recuerda a un huevo a bastión Esto se ha hecho ya de paso Pero Está chulo Vale Entonces Nosotros ahora Deberíamos de poder Pillar esto Deberíamos de poder Pillar esto Perfecto Me las voy guardando Y ahora lo que vamos a hacer aquí Va a ser ponerle Una batería naranja Vale Y aquí Otra batería naranja No Bien hecho Esto me imagino que será experiencia ¿No? O algo así Sí Es como que Me ha dado la sensación De que he incrementado La barra de vida Cuando hemos conseguido Todos esos puntitos No me queda muy claro El rango Vale Esa me la he comido Esa me la voy a comer Vale Vale Entonces esto Conforme lo voy recogiendo Se van acumulando Vale Le puedo meter un combo Nada más Combo y esquiva Tiene que ser Ok No hay problema Vamos a curar Vamos En general Parece que no Nos vamos a tener que preocupar Mucho por la vida Estéticamente Me gusta mucho el juego Y esto tiene una pintaza De que ahora mismo Está todo así como grisecillo Porque estamos en Lo de los rollos De la pesadilla Pero luego Después va a pegar Un cambio radical Estéticamente Lo vamos a flipar Vale Es la contemplación existencial Vale Acabamos de llamar a su puerta La contemplación existencial Casi he averiguado El sentido de la vida Perfecto No puedo correr Apreto el sí Pero me dice que no Así que Ok Vamos a seguir por aquí Tenemos un azul Para esto No lo hemos guardado Cerdo ¿verdad? Yikes Stay in the light Dusty No hay problema Me lo imaginaba Y esto Gloom clouds everywhere Man The black hog Really did fog up Vale Ya viene por aquí Perfecto Por aquí hay un camino Vamos a ver ¿Para qué sirve este botón? Hemos sacado otra Otra más Entiendo ¿no? ¿O qué? A ver O sea que eso había que activarlo ¿No? Ah, ah, no A ver qué calcular El tiempo exacto Para poder enganchar Eso ¿En serio? O sea Tenemos que parar esto A ver Para que coincidan Ahí sería Vale En esa rotación sería entonces Ok Vamos para allá Pues si viene esto Vale Rápido, rápido, rápido Vale, vale, vale Me he colado Me he colado Me he colado Me he tenido que tirar Un poco ahí A degüello Pero vamos Me he colado No ha habido problema Recuerdos reprimidos Pero por favor Que le pase a este juego Es muy rollo Sí con alz ¿No? También Hay una inscripción En la membrain stone Dentro de los ojos De la mente Enchrouded memorias Están dejadas Por detrás Sin comentario Vale Entonces Ahora cogemos esto Y me imagino Que habrá que Gacha Habrá que utilizarlo Aquí O algo así Jugar con Todd ¿Aún te da miedo La oscuridad? Eres un bebé grande Todd O la Todd Es él Te lo ha dicho Oh Botón Encendido A ver que no sé Si esto se apaga ¿Eh? ¿Vale? Me han golpeado Dos veces ¿Ok? Vale No hay problema Porque tenemos por aquí Un montonazo De cositas Para aquí Así que Sin problema Sin problema Sin problema Ah Para mí A tope Y yo ya viene Cantando Entrando ¿Y esto? Hay que darle Para Vale Para que vaya A abrir Los sitios ¿No? Sin problema Vale No le puedo golpear Ni nada ¿No? Al bicho este ¿Y dónde puedo poner Yo la bola Esta? Ah vale Vale A ver que pase No le puedo golpear La música Mola Cacho Pero Cacho ¿Eh? Vale Vamos a poner aquí La batería Toma ahí Toma ahí Lo puedo recoger Vale Vale Se ha complicado Esto Cuidado O sea Que va a tener Un ciclo De esto De ponerse Como un Barraco Venga Que viene Otra vez Te lo vamos a comer Ahí Grandísimo ¿Eh? Toma Hasta luego Vale Hay que hacerlo Tres veces Por lo que veo ¿No? He salido a correr Lo primero de todo Porque me lo estaba Viendo ¿Eh? Vale Creo que Vamos a llevar Bien Vale Me dañao Un poco La música Me está encantando O sea Qué burrada Vale Cuidado con esto Que es una peteazpa Vamos Rompete Cuidado que Llegamos a la conciencia ¿Eh? ¡Eureka! ¡Ah! ¡Lo perdimos! Pero ¿Qué pasó? ¡Veí el significado de la vida! ¡Eso! 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 ¡Espera! ¡Eso no es eso! ¡No se preocupa! ¡No tenemos tiempo para este nonsensio! ¡Vamos a terminar! ¡Hog-ho! ¡I've never been this far into the outskirts! ¿Qué es este lugar? I think We've reached the back of the mind Vale Estamos en el fondo de la mente Cuidado Cuidado Tengo ganas de saber en la mente de quién estamos O sea de verdad porque no sé porque no sé si es un niño o qué es bueno ya está ya está se ve en el concierto final de nadie ¡Ahhh! ¡Cuidado, Dusty! ¡Vamos a llegar al final de la calle Blackhog ¡Es hora de la conferencia! ¡No más me ponen en una mala luz ¡Polos! O sea ¿Qué haces? A ver ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Es todo en tu cabeza? ¿Pero es el viento o alguien está debajo de tu pecho? ¿Pero cómo lo podemos pegar? ¡Es como la muerte que espera a ti! ¡No le puedo pegar! ¿No? Hasta ahora no le he pegado nada No sé cuándo hay que bajarle la vida a este tío, ¿eh? No le puedo pegar, ¿eh? Si me acerco ahí, me revienta No sé si será como antes que era Directamente por el paso del tiempo ¿Hay que activar por aquí algo o qué? Es que no tengo ni idea, ¿eh? Estoy aguantando simplemente Pero sin saber lo que estoy haciendo Ah, vale, se está quedando Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Amigo, que te vas a ir al pozo, ¿eh? Vale, vale, vale O sea, que habrá que aguantar rotaciones, me imagino, ¿no? Vale Va gastando ahora lo que son las tinieblas esas Y cuando las gasta, se abre el hueco Eso es Vale Vale, no parece difícil En concepto Y esto, igual que antes Habrá que hacerlo tres veces, me imagino Toma Toma Y que te vas a llevar otra batallita en el OCT Ven aquí, ven aquí Ah, vale Que ahora es cuando le puedo pegar, ¿no? Y ya estaría Perfecto Y nos llevamos la máscara del gorrinaco Uy, que buena pinta tiene el juego Uy, que buena pinta Y esto sería la demo, ¿no? Porque hemos acabado con el boss principal O todavía sigue La calidad de la demo es brutal Mayor Relic Mayor Relic? ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a llamar a ti En urgencia No hay problema, mayor Todo lo que tienes que hacer es preguntar El compas moral ha sido inaligned Y ha entristido las creencias y las morales de la mente ¿Hay problemas en el Valle? El problema, en realidad, y su causa debe ser tracido Ven conmigo rápidamente No hay tiempo para gastar Estamos justo detrás, mayor Cantan O sea, todos los personajes cantan O sea, el juego es espectacular Espectacular El tema gráfico, estético El tema de música O sea, ¡pum! 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 Pero ¡pum! Total Yo lo que no sé si esto es pantalla de carga Para una continuación de un segundo nivel Vamos a ver Se ha guardado el progreso Porque ha aparecido el icono ahí arriba Aunque no lo han avisado al principio Pero tiene auto guardado Parece ser Yo sé Es que esto es una maravilla Esto es una maravilla Ah, y te aparecen todos los... Vale, o sea que Cada nivel es como si fuera el Mario A fin de cuentas, ¿no? Que vas entrando al nivel que tú quieres O algo así Sendero de la convicción ¿O cómo va esto? Creed Valor The mine's worldview is maintained here, right? Looks pretty much as I remember it False By misfortune, this place has been struck Something is keeping the mine closed and stuck Hmm, no good Close minded all the time Let's find a mind converter And open the mind No debería ser too hard Let's go Encuentro un conversor demente Espectacular, eh Y esto ya sería La parte... A ver Comprueba hasta donde puedes llegar Antes de que se acabe el tiempo Tiempo de finalización 10 No No sé qué hay que hacer aquí, eh No sé si realmente es que hay que entrar ahí Y hacer el tema del paso ese O cómo va Vale, no se puede romper esto Y es que esto me imagino que será algún tipo de puzzle, eh Pero no tengo ni idea de qué es lo que hay que hacer con ello No tengo ni idea Vale, imagino que entonces solamente podemos entrar por aquí Y tenemos que hacer esto Obligatoriamente Que es avanzar como... Como cochinacios ¿No? 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 Vale, tenemos 10 minutos para cruzar todo esto No sé si hay que impulsar alguna cosa de estas O que hay que hacer Es una opinión de mierda Vale, vamos a intentar ir cogiendo por aquí todo lo que podamos Esto entiendo que es la música de los vecinos que le molestaba Así que ahora debería poder salir Vale, vamos a hacer esto también Dios, que me voy Hasta luego Ha todo con música Es una cosa ahí súper rara Un mono bicefalo ¿Quién fue eso? La razón por la que mi mente está estallada, supongo Parece que tenemos otro sueño en nuestras manos ¿Quién es ese vio? Vale, fácil Esto habrá que tirarlo para que abarra el puente ¿No? Ok Quitamos la batería esto Vale, separa todo Vamos a poner aquí la otra batería que hemos encontrado La verde A ver qué ocurre Energía limpia, ¿no? Habrá que colocarle alguna otra cosa adicional, creo yo A ver ¿Vamos esto? Esto simplemente se cambia, ¿no? Ok Me imagino que algo más habrá que hacer en el otro lado Vamos a ver si puedo volver aquí Porque me han traído directamente a este sitio Pero se me han quedado cosas detrás Por hacer Vale La música ha cesado O sea que debería de haber salido ya este señor ¿No? Para que pueda coger a que me pipa La opinión está escondiendo en su jardín de pared No, la música es el peor tipo de música Yo quedo aquí hasta que mis vecinos comiencen a tocar algo seguro Vale, vamos a cambiar entonces esto Por esta roja Y a ver qué ocurre Ahora sí, ¿no? Ah, hay paz en el valle de nuevo Como un pequeño token de mi apreciación Seguí libre de tomar cualquier cosa Bueno, voy a coger lo que brilla, ¿vale? Venga, aquí te hagas un huevo andante A ver Vale, ya tenemos la pipa Vamos a ver por aquí qué más cosas hay que hacer Porque por ahí se tiene que poder subir a algún sitio, ¿eh? Obviamente Cuidado con esto que no me quiero hacer pupa Vale No puedo subir ahí, ¿verdad? Tendría que pasar aquí De aquí Aquí Y de aquí Aquí Algo es roto No sé qué es roto, pero algo es roto Vale, de aquí a allí no puedo pasar Vale Ok O sea, hay que hacer todo el camino de regreso Por aquí Porque no me puedo tirar Vale, se ha roto la de aquí abajo Ay, Dios No me dejan cambiar de plataforma Si no es en el momento exacto de la animación Así que Vale Y ahora aquí Vamos a poner la pipa, ¿verdad? Vale Vale O sea que esto de aquí Técnicamente ya está hecho Creo que por aquí no queda nada más por hacer Vale Buah, raro de narices el juego, ¿eh? Pero me encantan los juegos estos así de puzzles Este no tiene plataforma, ¿vale? Simplemente puzzles Pero bueno, tiene un poquito de combate Lo cual lo hace interesante Mira, no me hacía falta, ¿verdad? Creo que estaba cool Vale, y aquí Aquí hay que hacerle algo Está claro, ¿eh? Pero esto yo creo que necesita una batería neutra O algo así, por lo que han dicho ¿Ya vas a examinar esto? No Yo no entiendo No entiendo por qué Ahora No No quiere examinarla No sé por qué No sé qué más hay que hacer aquí Tiene que haber una forma de subir ahí arriba, creo yo Lo que no sé por dónde El sitio ese que hemos visto A través de las plataformas no se podía llegar O sea que Y como no me dejan rodar hacia adelante Para saltarme esa plataforma Porque hay como una especie de separación Pues no sé exactamente dónde tengo aquí Algo se tiene que poder hacer aquí ¿El qué? No lo sé Pero se tiene que poder subir ahí arriba Pero es que se queda esta separación de aquí ¿Veis? Y no puedo saltar a aquel lado Por lo que no entiendo cuál es el sentido de esa plataforma Ay, a lo mejor tengo que volver a activar Vale, espérate A lo mejor tengo que volver a activar esto Ahora que he arreglado la cañería Hay que volver a activarlo Correcto Vale, ahora sí Vale, y ahora para meterme ahí Tiene que ser de este Vale, vale, vale Era una tontería como un piano Y me quedan dos minutos y medio Estamos jodidos, eh No sé por qué hay que golpear esto Pero parece como que hay que golpearlo No sé qué ha sido Más de esos toasters ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que calcule bien Estén genial, fanboys Perfecto Hazte la experiencia aunque no hace falta Vamos a poner el mono ese de cabeza Hay que activar algo, ¿verdad? Sí, hay que traerse la bola esa Entonces desde aquí Vamos a venir aquí Hacemos esto ¿Vale? Ahora Se deberían de aquí parar estas dos, ¿no? ¿Cómo subo? No ¿Por qué no puedo subir? No sé subir, eh Me voy a quedar sin tiempo No puedo subir de aquí a ahí Por esta cosa de aquí O sea que aquí Habría que dejar a lo mejor la verde No lo sé O hacerlo en el momento en el que Ahora Vale, pero es que esto se bajó automáticamente Evidentemente esto sí, sí funciona Creo que hay que hacerlo en el momento exacto Puede ser En cuanto activo esto, esto se baja Nada, en cuanto le doy se quita esto Con lo que nada Vamos a pasar nuestros últimos 30 segundos en la tierra, ¿eh? Me da a mí Porque ya de aquí no podemos salir Me hace falta algo más, creo yo Para poder activar esto Que ya lo estoy viendo lo que es Me cago Vale, pone esto aquí Hemos pasado muy rápido, no he activado aquello Para poder bajar esta plataforma Y poder subir a través de la plataforma lateral Y Efectivamente Esto de tener que hacerlo con tiempo es una mierda Es una mierda Pero bueno Ya está Habría que hacer esto aquí Y listo 34 minutos de demo Si lo resolvéis Pues ya sabéis Lo dejáis por ahí La resolución Realmente no tiene que ser complicado Yo he perdido mucho tiempo Yéndome a la parte de allí De la derecha de la fábrica Cuando en realidad creo que a la fábrica No hay que ir Nada más que a por la bola esa roja Y ya está Pero he ido un par de veces Y ahí he perdido tiempo Y esto de aquí Porque no he visto esto Pero Que tiene que ser una tontería Se tiene que poder hacer en 10 minutos O sea que Vamos a reintentarlo Venga, vamos, vamos, vamos ¿Qué coño? ¿Qué esto lo hacemos, hombre? Si sabemos hasta dónde tenemos que ir Y lo que tenemos que hacer Venga, baja rápido Ahí estamos Vamos Aquí es un poco como que te presentan Lo del tema este Lo de las plataformas Pero esto es un pierde tiempo Que lo flipas Las plataformas, eh Venga, vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Qué guapo estaría Un botón de correr, eh Vamos a ello Ahora Nos presentan aquí a este señor No me puedo saltar De esta conversación Con el huevo andante Un huevo con plumas Que tiene las plumas Por fuera del huevo En lugar de por dentro Por favor, cállese Que estamos perdiendo el tiempo Vamos a llevarnos esto Y me imagino Y me imagino Que hace falta Lo del tema De dejar allí La bola verde Casi con toda seguridad Porque si no No funcionará la máquina O alguna cosa por el estilo Porque esa tiene que ser La potra de energía Y seguro que si no Lo activamos No nos deja hacer nada No puede ser más desagradable Soñar el mono Ese Con dos cabezas Por supuesto Seguro que tenemos otro Un sueño en nuestras manos ¿Quién es ese Vuelvo? Vuelvo, fanboy Vamos Venga, vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Podemos Podemos Venga, cogemos esto Y ahora Metemos La verde Venga Vámonos Let's go Let's go Venga que tengo 10 minutos Corre un poco más Amigo Que te están frenando Esas orejas Porque no son aerodinámicas Estaba sonando la música ¿Verdad? Cuando nos llegó Venga, vamos a cogerla Esta Por favor, señor huevo Váyase Que estoy perdiendo el tiempo Venga Quita de en medio Que eres lento Hasta para andar A ver Vámonos Para acá Ahora tenemos Que romper esto Víctor reasons Vale Es lentísimo Es lentísimo El tema este A ver Entiendo El sentido Que le han dado Y por qué lo han hecho así Pero Pero es un rollo ¿Qué? Venga, hasta luego Ha roto todo No te preocupes Tengo una pipa Lo voy a solucionar Si lo vas haciendo por orden Yo creo que más o menos Lo puedes sacar No, pero por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, claro Que no era la pipa Esto Lo pago Es romper esto Es verdad Es que sí, que sí, que ya está Lo que pasa es que no es una pipa Vale, por acá Va a funcionar No Ahora Vale, vamos bien Seis minutos nos quedan Y esto aquí yo creo que No hay que darle a nada Esto no vale para nada Es que no puede ser Combates agradables, eh, señor Ha sido difícil el combate Bueno, recógete esto Porque soy un puto chino farmer ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos aquí Recordatorio y mental Hay que acceder primero a esta mierda Venga No Me dejan pasar ahí Vale De aquí a aquí Ah Que ahora hay que pasar por abajo Claro God sense ¿Y cómo paso yo? Adiós Espérate Que esto es más complejo Lo que parece ¿Cómo paso yo ahí abajo? Porque puedo venir aquí Pero no puedo bajar una más, eh A ver, espérate Sube ahí a esa plataforma Y tendría que activarlo Cuando esa baje, ¿no? ¿Cómo hago yo esto, tío? Ya estoy con el mismo lío de antes, eh Venga, nos quedan cinco minutos Ah Tengo que pasar a la otra plataforma A la derecha Joder, soy tontísimo Me estoy fijando en la otra plataforma Y es esta la que me interesa Realmente, ¿no? A ver No Vamos a ver Pon ahí la batería Esta, anda Subo aquí Ahora me tendría que pasar a la de al lado Pero no me deja pasar a la de al lado A ver Algo estamos haciendo mal Para no perder la puta Acostumbre Vale, a ver Esto activalo Vale, ya está activo Ahora el problema es que esta solamente sube hasta aquí Y ahora me falta esa para poder Activar aquello Claro Porque no puedo pasar a este lado A ver Esto hay que hacerlo en un determinado tiempo, ¿verdad? Claro, porque ahora puedo venir a este lado Pero no es lo que estamos buscando Creo, vamos A ver Claro, tengo que ir ahora hacia la izquierda Venga, vamos allá Vale Ahora está abajo Esto sube Tengo que hacer activar esto Dos veces Perfecto Ahora venimos por aquí Y ya activamos esto Vale, ok Una cuestión de tiempo Es que esto no sé si hay que golpearlo Porque como supuestamente hay que ir abriendo la mente Vale Te enseñan como zonas del juego Mientras que le vas dando O sea que tampoco Tampoco creo que sea determinante Vale, el conversor de mente Hemos encontrado Patear 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 Oh, sí Open-minded La mente está preparada para tomar nuevas cosas Y aprender nuevas perspectivas Sí Pero no se ha hecho nada Encuéntrate O sea, encuentra y enflántate a la nueva pesadilla Aquí hay cosa, eh Vale Vámonos Aquí hay cosa también Hasta luego Vale, habría que abrir allí Entiendo ¿Cómo abro? Nada Se tiene que poder abrir aquí, ¿no? Uh-uh No tengo ni idea de cómo se abre esto Tendríamos que cambiar Vale, cambiamos a mente cerrada Correcto Ahora ya puedo entrar a hacer esto Perfecto Y ahora podemos volver No, no, no No podemos volver Porque esto es para activar el puente O sea, esto es para continuar hacia adelante Vale, y ahora volvemos a hacerle El cambio de mente Tracata Una de esas Lo ponemos por acá Tracata Cambiamos de mente Tracata Venimos por acá Un minutito nos queda Tracata Hay muchas cosas que no son dependientes de ti O sea que Puedes tardar por el tema de las animaciones O sea que los 10 minutos yo creo que están pensados para llegar justo, justo, justo hasta aquí O de bolas que como te piden te van a hacer polvo Ay Dios Ah vale Ha rebotado Rebota Vale, correcto Ya está Hemos encontrado la pesadilla Es que esto va a rebotar ahora y que tenemos que pasar en un momento Me han apretado el culo dos veces Se acabó el tiempo Bueno, no pasa nada Casi Bastante guay Intentadlo Y me dejéis en los comentarios a ver hasta donde habéis llegado Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao